Bueno, ya que nos íbamos, no sé qué se está quemando allá, pero no puedo ver qué es o dónde es. ¿Será? Mira. ¡Wow! Está muy grande. Allá no ves el humo. Vamos a ver qué se está quemando por allá, qué está grande. Vamos a ver. Ya está haciendo humo blanco, quiere decir que ya lo están medio apagando. Creo que al parecer lo que se está quemando era una casa, una casa, una trailer, una Mobo Homes, eso parece. ¡Ah, me llaman lo que está, que no viene de acá! ¡No viene de acá! ¡Ah, me llaman un hueco! Eso vamos a ver de los aires, a ver cómo se ve eso. Bueno, pues que les cuento. Ya vieron, sí, es cierto, o sea, que feo, pero pues se quemó una trailer. Y por lo que se ve ahí, está completita, se quemó la trailer. Pues que feo para esa familia. Quien sabe que habrá causado el incendio, pero está peligroso eso, que la gente se quede así en casa. Así que ya supieron todo el informe. Ya cuando lo vean en las noticias ya saben que yo se los di primero. Y ahora sí, vamos a proseguir nuestro camino después de esta parada informática que hicimos. So, vámonos. ¡Hasta lo vean! ¡Hasta lo vean! ¡Eh! ¡Hasta lo vean! ¡Hasta lo vean!